Es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo, que insistir y convertirse en una verdadera molestia. No se pierde lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo, y no se puede aferrar lo que no se quiere quedar. Si eres valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola, porque lo que uno se desprecia, otros mueren por tenerlas.